¿Qué pasa chavales? Bueno, pues este es el segundo vídeo que vamos a dedicar al ejercicio de crear una red convolucional para que nos ayude a identificar el número de serie de las bicicletas de servicio bicimal del Ayuntamiento de Madrid. En el vídeo anterior lo que hemos visto era cómo generar todo el conjunto de datos que nos van a servir para entrenar la red convolucional que vamos a programar con Keras. Ahí veis en la imagen la bici y dentro del recuadro rojo los dígitos que conforman el número de serie de la bicicleta. Comentábamos que íbamos a utilizar para todo el ejercicio Keras, Core ML y todo ello programado en Swift ya que la aplicación luego vamos a desarrollarla para iOS. Y ahora sin más, pues vamos a ver cómo programar la red convolucional en Keras. Para ello, a ver, vamos a minimizar esto que lo vamos a necesitar. Vamos a abrir el script que se llama cnn-bicimat-model.pi. Aquí es donde ya está programado. Esto es la red convolucional en sí. Para ello necesitamos, lo primero, tener instalado Keras sí o sí. También dijimos que necesitábamos TensorFlow y luego otros... Íbamos a necesitar también Pillow y... Espérate, espérate. No, 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 estoy en segundo plano. Luego, espera. Ya flotó. Y luego, además de todo esto, además de Pillow, para poder abrir la... Perdón, poder trabajar con las imágenes, también vamos a necesitar H5PI, que es el que nos va a permitir guardar el modelo en un archivo en disco. Así que espérate que mire la chuleta. Ah, bueno, sí. Vale, pues entonces lo que vamos a ver en este script es... Lo primero es... Ya hemos visto los imports, que hemos comentado lo que necesitábamos. Y ahora lo que vamos a trabajar es con la dimensión de las imágenes. En este caso, las imágenes que hemos generado en el... En el vídeo anterior, con el script del ImageDataGenerator, son de 28 píxel de alto por 28 de ancho. Que son imágenes suficientes para poder trabajar. Más grande, tampoco... Supongo que trabajaran igual de bien, pero a lo mejor son el... El espacio en disco iba a ser más grande. Luego lo que establecemos es la ruta a los directorios, donde vamos a generar... Donde están los... Las imágenes que habíamos generado previamente. En este caso, yo le he renombrado... Vamos a renombrar el directorio. En lugar de Preview, le voy a cambiar el nombre a Data. Y los datos de entrenamiento, las imágenes de entrenamiento, estarán en Training, las de evaluación en Validation. Y bueno, poca explicación tiene. Epochs y Batch Size, esto se va a utilizar para poder entrenar el modelo. Esto luego vamos a ver en detalle para qué sirve. Pero vamos, ahora de momento podemos odiarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el Input Shape, que va a ser la forma o que es el... Donde tiene que mirar la red convocional, cada una de las neuronas de nuestra red neural, para buscar la serie de características. Entonces nosotros aquí tenemos un 3 porque la imagen es en color. Si fuera una imagen en blanco y negro, en greyscale, sería un 1. Pero bueno, al final no sé por qué las he generado en color. Bueno, pues no sé, ha hablado por ahí. Entonces nosotros son 3 canales. Y ahora lo que vamos a ver es la red convocional en sí. Que en realidad son 9 líneas, no tiene más. En este caso está basada en la aproximación que ha hecho François Choyet, que es el creador de la librería Keras. Con lo cual, si el creador los utiliza para reconocer dígitos escritos, pues también me vale a mí para reconocer los del Bicimap, que encima están con una tipografía. Aquí antes no lo he comentado, que era Centuri Gothic Ball, me parece. Sí, creo que es esa. Vale. Entonces, la primera línea. Lo primero. Lo que vamos a utilizar es un modelo secuencial en Keras. El modelo secuencial lo que hace es que tú le vas a ir añadiendo una serie de capas. Cada una de esas capas puede ser desde una convolucional de dos dimensiones, un max pooling, dropout. Y lo que hace es que, como se va a ejecutar de manera secuencial, la salida de una va a ser la entrada de la siguiente y así sucesivamente. Saco el dato que es la entrada de otra, eso lo procesa, sale, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es, ya os digo, este es el modelo secuencial, una de otra, y ahora vamos a ir añadiendo cada una de las capas. Entonces, que esto ya es, aquí es la chicha. Como veis, pues hay de todo. Hay COM 2D, max pooling 2, dropout, flatten, pero lo que nosotros nos interesa saber es qué es cada una de estas cosas. Entonces, si os parece, bueno, vamos a ver si me lo permite. Que lo tenía aquí preparado. Vamos a ver si me deja... No, 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 eso no. Quita, quita, quita. Ah, ¿cómo era esto? Partido es que no me gasto. Ah, ¿tú sí? Ah, vale. Sí, bueno, pues nada. Pues no sé por qué. Vale. Lo primero que vemos aquí es que vamos a añadir una capa que se llama COM 2D. En este caso, lo que es el COM 2D, en realidad es una... Perdón, una red... Una capa de red neural de dos dimensiones, que es justo lo que es una imagen. También veréis, si miráis en la documentación de Keras, veréis que hay, por ejemplo, una COM 1D, que es para analizar series de tiempo, ahí podéis meterlos hasta más dimensiones. Pero bueno, en nuestro caso, como es una imagen, pues nada, ancho por alto y ya está. El primer parámetro, que es el 32 en la primera y 64 en la segunda, hace referencia al número de características que yo quiero encontrar. Es decir, que cuando yo esta neurona busque en su parcelita o en lo que tiene que mirar dentro de la imagen, quiero que encuentre 32 características que le servirán para decidir si esa imagen se clasifica de una manera o se clasifica de otra. Luego, el kernel size es lo que hace referencia, si vamos aquí a la presentación, sería a la ventanita que tiene para mirar dentro de la imagen. Si veis, lo que sería el enrejado o la rejilla sería nuestra imagen de 28 píxel de ancho por 28 de alto. Y el kernel size de esta neurona sería lo rojo, es decir, que ella va a mirar en una cuadrícula de 3x3. Es decir, que lo que va a hacer es, en este caso la primera, va a buscar 32 características o 32 coincidencias en una rejilla de 3x3. Así, cada una de las rejillas, como veis, primero miraría en un sector, luego si vamos a la siguiente, pues miraría en los 3 siguientes, etcétera, etcétera. La activación es el método que tiene activación, esto, hay diversos, hay diferentes de ellos y casi en la documentación puedes encontrar cuál es el más adecuado, el que más adecua. En nuestro caso es el relu. Y el input shape, este solamente hace falta ponerlo en la primera capa. El input shape, lo que vamos a decirles cuál es el tamaño en lo que vamos a tener que trabajar o dónde hay que mirar. En nuestro caso son 28 píxel de ancho por 28 de alto. Esto para la primera. Luego le hemos añadido otro filtro que son, en este caso vamos a buscar más. Es decir, de la salida de la primera tenemos que buscar ahí 64 características igual en un tamaño, en una rejilla, en una cuadrícula, en una matriz de 3x3 y ya está. Luego lo siguiente que hacemos es un max pooling. Max pooling es una capa que lo que hace es que, a ver cómo lo explico, escoge el mayor valor dentro de una matriz y así lo que hace es que lo va, es como hacerla más pequeña. Mira, tengo aquí un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que la salida es pues 16, 36, 94 y 1 para una de estas. Entonces al aplicar el max pooling en 2D, que en este caso con el parámetro pool size lo que decimos es el tamaño de la, perdón, de la matriz donde tiene que mirar. En este caso es 2 de ancho por 2, 2 de alto, una matriz 2 por 2. Pues como veis al aplicar el max pooling sobre la matriz de la izquierda pues obtendremos la salida sería la que vemos aquí en una matriz muchísimo más pequeña, en la derecha en la cual ha cogido los valores mayores dentro de la matriz 2 por 2 que tiene asignada. Luego vendría, lo siguiente que hacemos es un dropout, que esto lo que va, lo que hace el dropout en realidad es como que descarta un porcentaje, en este caso el 25% de neuronas de manera aleatoria. Esto, la técnica, el dropout, la técnica para que se utilice es para evitar el overfitting del modelo. Un overfitting como creo que lo he comentado antes en el anterior modelo. Es cuando tu red neural lo que hace es que se aprende de memoria tu conjunto de valorización. Es como si no supiera, es decir, en el examen lo hace muy bien, se lo aprende todo, pero luego cuando llega al mundo real es incapaz de extrapolar todo ese conocimiento para poder clasificar lo que nosotros le ponemos por delante. Porque simplemente la imagen que le tenemos puesta por delante no se encuentra en el grupo de validación o de entrenamiento con el que ha sido entrenada la redundancia. Luego tenemos aquí flatten, que lo que hace flatten es aplanar la matriz de salida. Que no lo tenía por aquí. Por ejemplo, imaginad que la salida del dropout, de la de antes, ha sido una matriz de 64 por 32 por 32. Pues lo que hace, o sea, es como si fuera un cubo, vamos. Pues lo que hace flatten es que lo aplanar, es decir, me va a crear un array de 65.536 elementos. Lo siguiente que hacemos es un dense, que esto es otra capa que lo que hace es que crea una red que está densamente, con la redundancia, conectada con otras neuronas de nuestro modelo. Y luego el parámetro este que veis es la dimensionalidad de la salida. En este caso son 128, que son muchas. Luego hemos vuelto a hacer un dropout, en este caso mayor, es decir, el 50% de las neuronas quedan excluidas del proceso de entrenamiento. Y ya por último, lo que hacemos es un dense, pero en este caso de 10. Yo por lo que he visto, si al final vamos a utilizar un modelo de clasificación como es este y la última operación es un dense, siempre tiene que ser el, o casi siempre, yo por lo que siempre he visto, es el número de clasificaciones que tiene nuestro modelo. En mi caso, como son los dígitos del 0 al 9, pues hay 10 clases, con lo cual mi dense sería de 10. Y ya os digo, esta es la red neural, ya está. O sea, no busquéis más porque son 10 líneas, no tiene más. Luego lo siguiente que vamos a ver, espera, voy a quitar todo esto, es el entrenamiento. A ver, vamos a hacerte un pequeñajo. Vale. Que tengo ahí a mi mujer pachucha, está tosiendo ahí. Vale, muy bien. Pues ya, perdón. Bueno, ya habíamos explicado que era cada una de las, de lo que componía la red convolucional. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, cómo vamos a entrenar este modelo. Es decir, cómo esas 10 líneas van a dar como resultado que yo le pase una imagen y él me diga, es un 0, un 1, un 2 o un 3, o lo que sea. Entonces, lo primero que tiene que hacer el modelo, que en este caso recordemos que es el secuencial, es un modelo secuencial, es un compile, que en este caso no es compilar el modelo, sino que le vamos a decirle es la forma en la que vamos a entrenarle. Es decir, vamos a decirle, por ejemplo, qué optimizador va a utilizar, en este caso es una delta, pero ya os digo, mejor mirad la documentación en Keras porque hay varios y cada uno se adapta a un tipo de trabajo u otro. Y luego, lo más importante es el metrics, que es la métrica en la que nos vamos a, o en la que se va a centrar el entrenamiento del modelo. En este caso es el accuracy, que es precisamente lo que necesito, es si me vas a clasificar algo, necesito que sea lo más preciso posible, con lo cual vamos a centrarnos en el accuracy del modelo. Y ahora viene el entrenamiento en sí. Vamos a utilizar dos, mirad, nuestro amigo, el Image Data Generator. Lo que vamos a hacer primero es cargar todas las imágenes de entrenamiento, del set de training, y también todas las imágenes de validación. Para ello volvemos a utilizar a la clase Image Data Generator. Lo que hacemos es un flow flow en directory, que esto lo que nos hace es coge todas las imágenes que tiene ese directorio y las carga. También, incluso aquí podríamos haberle dicho que le aplicara una serie de transformaciones, o sea, pasándole una serie de parámetros al constructor, pero bueno, en este caso no hace falta, porque ya están construidas. Y le decimos cuál es el tamaño de esas imágenes. En nuestro caso, pues son 28 por 28. Y ahora sí, ahora en el model, en el Feed Generator, es el que lo va a entrenar. Como veis, le pasamos como parámetros. Vamos a decir cuáles son las imágenes de entrenamiento, cuáles son las imágenes de validación, y luego los epochs. El epoch sería el número de veces, por ejemplo, como si fuera un niño, el número de veces que yo le voy a mandar al cole. Yo en este caso, que le he puesto muy poquitas porque tarda un poquillo, son 15. Pues voy a repetir el ciclo de aprendizaje 15 veces. Y el batch size, que tengo 256, a ver, lo tenemos por aquí. Espérate, espérate, espérate. Espera, ya no te voy a dejar el mejor. Y ahora, eso es. Es la cantidad de, eso es, el step size, espera, que lo tenía que contar. Es la cantidad de pasos o grupos de ejemplos que se usan para entrenar. Es decir, que en nuestro caso vamos a utilizar 256, si lo digo bien, ¿no? Sí, 256 pasos o 256 veces que vamos a entrenar en cada una de las épocas. O sea, grupos de ejemplos. Y tras esto, ya lo único que resta es guardar el modelo a disco. Como os digo, necesitamos la librería H5PI para poder guardarlo. Por un lado, primero lo hacemos con un save, lo que hacemos es que guardamos el modelo en sí con este nombre. Y luego lo que podemos hacer es guardar los pesos. La única diferencia es que el save waits, lo que guarda, te permite cargar un modelo, pero que ya tengas instanciado tú ya en tu código. Mientras que save, pues nada, como te lo guarda todo, lo cargas ahí y ya está. Entonces, ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar este script de Python. Se llama cnn-bicimap-model-pay. Le damos para allá. Muy bien. Como vemos, lo que os comentaba antes, utilizamos TensorFlow como backend. Kira, si preferís, TANOS, también con TANOS, pero bueno, TensorFlow, por aquello de que lo tiene integrado ya TensorFlow en su core, pues ya está. Ha encontrado, vamos a utilizar 98.400 imágenes para entrenar. Ahora me tiene que decir cuántas vamos a utilizar para la validación. Qué rico está esto. Que son 21.383. Y ahora comienza con el entrenamiento. Este es, lo veis, el EPOC 1 de 15. Es la primera vez que vamos a ir al cole. Si veis a la parte izquierda, es el número de pasos que hay, pues vamos por el 65, 66. Importante son estos valores de aquí. Los, las pérdidas y el Acuracy. El Acuracy ahora mismo es paupérrimo. El pobre no me distingue un 9 de un 1. Es incapaz. Un valor ideal sería pues un 0,98 o 0,99 y la pérdida del 0.0 y algo. Yo aquí para el ejemplo le he puesto, o sea, para grabar el vídeo le he puesto 15 EPOCs, pero juraría que para el modelo, para cuando los generé para iOS, me parece que fueron 50. Pero vamos. No sé, en total, como es para probar, pues lo mismo va a quedar lo mismo. Esto cuando, esto sí que es cuestión mucho de probar. Por mucho que leáis, todo el mundo al final dice lo mismo. Es que tienes que empezar a tocar. Meterle más EPOCs, quitarle pasos, añadir, o a lo mejor, incluso añadir alguna, alguna capa más de, a la red, a la red convolucional. Eso ya es ir probando y tocando. También, quizás, lo bueno es que si encontráis algún modelo ya hecho y que funciona, pues usadlo. Eso es lo ideal. Ahora tarda un poquillo, porque creo que está haciendo la media por debajo. Estoy muy seguro. A ver si saca el dato. Esto es normal, no os asustéis. ¿Qué estás haciendo? Ahora vamos al, eso es. Perdón, perdón. Yo le he dado ya antes del tiempo. ¿Lo veis? Me he dado una media y luego ya está con el, con la segunda. Vamos a ver. Como veis, ahora ya va un poco más alto. La pérdida parece que es menor, pero sube. Bueno. De todas maneras, lo que vamos a hacer es, vamos a parar el vídeo y ahora cuando termine, cuando esté a punto de terminar, pues vamos a ver, a ver cómo va, ¿vale? No os hago mirar esto, que es un poco rollo. Así que hasta ahora, bueno, ha pasado ya un rato. Como vemos, vamos por el Epoch 9 de 15 y la precisión o la cura así del modelo ha mejorado muchísimo. Veíamos que en la primera, estábamos en el primer Epoch, estábamos, lo tenemos por aquí, un 0,1. Y ahora en el último, que ha terminado, un 0,9733, que ya está bastante bien. La pérdida también se ha reducido, es un 0,08, bueno, 0,09. Y nada, pues de momento pinta bastante bien. Así que nada, vamos a esperar a que terminen de correr los 15 Epoch, si hay que se guarde el modelo. Y ya seguimos. Vale, pues el entrenamiento del modelo, de la red convolucional ha terminado, Epoch 1515, y los resultados han sido muy buenos, muy provechosos. Tenemos una precisión del 0,9986% y una pérdida del 0,0046. Es decir, que nos ha salido una red, esta, de dulce. Se lo sabe todos los números de 0,9, se lo sabe todo, no nos falla uno. Y, bueno, la salida, les lo comentábamos, tenemos que tener los archivos que están aquí, que uno es el archivo de pesos, el weights, con la extensión H5, y otro es el modelo en sí mismo. En este caso, el archivo de modelo son casi 5 megas y el modelo completo son 14 megas, 14 más y medio. Vale, con esto ya tenemos el modelo. Sin embargo, esto no nos sirve para trabajar en Core ML, o no podemos exportar esto a, perdón, no podemos integrarlo dentro de un proyecto de Xcode. Así que el siguiente paso es hacer la exportación, convertir este fichero de aquí, este MLBicimad H5, el modelo, en un archivo de ML, de extensión ML model, para que lo interprete Core ML. Así que para ello vamos a utilizar el tercer y último script, que se llama exporter.pi. Lo echamos aquí en el Visual Studio Code. Y esto, simplemente lo único que va a utilizar es el paquete Core ML, tools que desarrolló Apple para poder precisamente eso, importar una serie de modelos, perdón, al formato, al formato Core ML. El de Apple, tenéis que mirar la documentación, espera, vamos, vamos a buscarla. Einstein Developer, os lo digo porque no se soportan todos los modelos de todas las librerías. Entonces sí que sería conveniente, antes de que os lancéis ahí a lo loco a desarrollar, que miradéis si está soportado. De todas maneras, actualmente Apple tiene esta herramienta, el Core ML Tools, pero por ejemplo, TensorFlow tiene la suya propia, la gente de MXNet también tiene la suya propia, así que al final si no es por una, va a ser por otra, pero la inmensa mayoría se va a poder exportar. Aún así, sí que es conveniente que miréis primero que una vez que lo hayáis desarrollado, vais a poder importarlo a un proyecto de macOS o de iOS. Entonces vamos a mirar que esto estaba por aquí. Vieron Framework. No, no. Core ML estaba ahí. Integridad, no, esto es un ejemplo, va a estar por aquí. A ver. Para, 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 convertir entre los modelos, esto. Aquí están. Actualmente el Core ML Tools, como veis, soporta estos de aquí. Para redes neurales, que es convolucional, que es nuestro caso, podemos haberlo desarrollado con el, el framework, con la librería Kaffee o con, o con Keras, con Keras, o como se diga, como queráis, yo qué sé. Keras, Keras, da igual. Que es la que, la que nosotros hemos utilizado en este caso. Y luego, pues para diferentes tipos de modelos, yo qué sé, los hay de regresión, lineales, lo que queráis, pues, de SQL Air, la que sea. Pero ya os digo, siempre miradlo primero a ver si, si vais a poder exportarlo. Porque si no hacemos un pan como unas tortas. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho muy bien. Hemos mirado que podemos exportar nuestra red convolucional con Keras a un formato ML Tools. Así que, normalmente me queda, el, precisamente, las, las Core ML Tools para hacerlo. Ah, esto que pongo aquí, sí, vale. Yo lo tengo en, en Mac, vale, lo he hecho desde Mac y esto simplemente con un, con el pip install Core ML Tools, te descarga el paquete o la librería y ya lo tienes. Pero en el trabajo lo tenía en Windows y sí que no me dejaba, me daba, me daba un error. Entonces, tuve que tirar del, hacer la instalación con pip desde el repositorio git y aquí se me dejaba. Esto lo he mirado a gente que le, que le había ocurrido y al final todo el mundo lo instalaba de esta manera. No sé si en versiones posteriores va a ser corregido o, o no sé, pero bueno, en todo caso, os lo dejo aquí. De todas maneras, ya os digo, los tres scripts de, de Python, los voy a subir a la Github y los podéis ver mucho más, mucho más tranquilos. Y lo que tiene aquí es, pues ya el workflow para hacerlo. Lo primero que hacemos es, vamos a indicarle cuál es el nombre o el archivo que contiene el modelo. En este caso es mlbizimadh5 que, como veis, está aquí, se corresponde con el de este archivo. Bueno, hacemos una comprobación que si no existe, no sea que nos hayamos equivocado, pues se lo decimos y oye, que te has equivocado, que ese archivo no existe y ya lo que viene es las portaciones y lo primero que hacemos es crear el core ml, el core ml, perdón, utilizamos un convertidor para Keras al cual le pasamos como parámetro el archivo o la ruta al archivo con el modelo. Le vamos a decir el nombre de la variable de entrada que esto en realidad, esto sirve más para cuando estamos trabajando en NextCode la manera de instanciar o la que vamos a hacer referencias a variable con Swift. Vale, el ImageInputNames porque como son imágenes lo que vamos a pasarle como entrada pues para decirle el nombre y el nombre de la variable de salida. En este caso va a ser un, va a ser número, aunque bueno, se puede llamar números porque vamos a una clasificación que va a dar predicciones. Ah, y esto es importante, si utilizáis un modelo de clasificación tenéis que pasarle ClassLabel que es el nombre que tiene cada uno de los de las diferentes clases que podéis predecir o que podéis clasificar. Haciendo esto, el CoreML lo que te va a devolver es un diccionario de, es un diccionario que contiene el nombre de la clase y el valor en un tipo float con la predicción que va entre 0.0 y 1.0 donde 0.0 es que no coincide y 1.0 es que seguro es el, es, pertenece a la clase a la que, a la que está asociada en el diccionario. Si no estableces este parámetro ClassLabel te lo va a generar pero luego al diccionario te va a devolver un tipo ML MultiArray que yo la primera que lo probé pues casi me pegó un tiro porque aquello yo es que no había manera de sacar el dato. Seguro que luego te pones a mirar y es súper sencillo pero, pero vamos, yo era de de suelta a suelta que me tiró por el barco. Vale. Bueno, he dicho esto que no aportaba nada. Ya los metadatos después poner el nombre del autor, licencia, una pequeña descripción, la descripción de los parámetros tanto de entrada como de salida que esto es lo que lo que va a salir en la ventanita de Xcode cuando pinchemos o seleccionemos en el navegador de proyectos sobre el archivo de, perdón, del ML Model. Y ya lo único que queda es guardar en disco el modelo. Importante, importante. Este es el nombre del archivo, va a ser también el nombre de la clase en Swift. Es decir, que si por ejemplo estáis utilizando Objective-C, pues es buena idea a lo mejor ponerle aquí el prefijo de clases que estéis utilizando o si es Swift, pues no sé, seguir la nomenclatura o sea, la nomenclatura Camel para nombrar las clases. No le pongáis un esto es mi mi modelo porque es que al final vas a tener una clase que se llama esto es mi modelo MLVCMAT y es feo de cojones. Y ahora pues lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar el script a no, convertir, no exportar. Esperamos un poquillo. Lo mismo como es un convertidor. Tiene que esperar. Carga Kiras. Y ya está hecho. Esto en realidad son lo que nos dice aquí es el log, es cada una de las capas que la encontré y cómo las he ido traduciendo. Y lo que vamos a tener aquí tenemos ya nuestro archivo de Core ML y con esto pues ya lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrarlo a nuestro proyecto de Xcode y ya tenemos un modelo Core ML que nos va nos va a servir para clasificar los dígitos del perdón del servicio Bifimac del Ayuntamiento de Madrid. Y eso ya es en el siguiente vídeo que tengo que beber agua. A luego chavales. Gracias. 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 Gracias.